¡Hola! Bienvenidos un miércoles más a mi canal de Youtube, hoy la cosa grande, camisetas. Es la prenda estrella de la primavera, es una de mis prendas favoritas, bueno, o mi prenda favorita diríamos, casi casi, y he tenido la idea de haceros 5 looks diferentes con la misma camiseta. Me parece que la camiseta es la prenda más versátil y más adecuada para la primavera, es perfectísima, y he seleccionado esta camiseta de la nueva colección de biciclete, con una carita, y os haré 5 looks muy diferentes entre ellos para que veáis hasta qué punto son versátiles, hasta qué punto tienen como muchísimas versiones de ellas mismas, ¿no? Intentaré ponérmela con faldas con pantalones, más arregladita y más casual, pero bueno, ahora lo veremos todo. Vientro vídeo. Empezamos por el look número 1, que es un look con vaqueros, pero que no es casual. Tendemos muchas veces a ponernos camisetas en plan super casual, bueno, pues a mí me ha gustado muchísimo ponérmelas arregladita. Por ejemplo, me he puesto estas sandalas de terciopelo, verde botella, de Zara, con este vaquero que también es de Zara, con este bolsito de Lauter, y con pendientes que he coordinado, bueno, son distintos, ¿no? Este lleva un par de perlas y este es otro pendiente. Me gusta a veces ponerme pendientes que no van a juego uno como otro, y esta garantía finita. Entonces me he puesto negro, pero luego he jugado con estos dos colores que creo que quedan súper bien juntos, que es el color de este vino con el verde inglés, y una cariseta. Yo creo que es perfecto para salir por la noche, por ejemplo, o para una cenita romántica. Y como segundo look he elegido esta minifalda de, bueno, ya es del invierno, de charol negra, de mango, que tiene este toque muy chulo, cazadora vaquera, que sí que es de temporada de Zara, pero, bueno, parece que está un poco agotada, pero bueno, algo similar, podéis haceros con ello, una cazadora vaquera, esta es corta y toda desplicada y como con rotos, camiseta de biciclete, pendientes que me acabo de comprar en mango, con el toque rosita, haciendo juego con los coloretitos de la camiseta, y los botines de Givenchy, pero bueno, cualquier tipo de botín así planito, con un rollo rockero, queda muy chulo. Entonces tienen punto rock, y bueno, yo me lo pondría para todo, porque es que lo veo de noche, pero también lo veo de día, o sea, valdría para cualquier situación, y es muy primaveral, o sea, me parece una idea súper buena para jugar con camisetas. Y como tercera propuesta he elegido esta falda midi vaquera de Levi's, camiseta de biciclete, esta cazadora que es de hilo, en primavera vienen súper bien las cazadoras, perfecto, las veo súper versátiles y súper fáciles, porque siempre las he fresquito, por lo menos cuando estoy en Galicia por las noches, me viene muy bien. Un bolsito pequeño de Chanel, y las zapatillas de Converse, aunque es un look bastante casual, tiene un toque arregladito por los accesorios en dorado que van haciendo juego con la cadena del bolso, y porque bueno, una falda midi vaquera tampoco es algo que nos ponemos todos los días como un vaquero, ¿no? Es vaque, o sea, está hecho con denim, pero tiene este toque más especial. Creo que es un look genial para nuestro día a día, en el que podemos ir cómodos y además con ese toque fashion. Y el cuarto look con la camiseta de biciclete, de la carita, es con unos piquillos de piel, que es la mejor cosa que podéis tener en vuestros vestidores, porque por ejemplo estos los tengo desde hace, por lo menos, unos cuatro años, y me los sigo pidiendo un montón, o sea, es una inversión, suelen ser un poquito caros, los de piel de verdad, pero es que valen la pena porque de luego te lo pones un montonazo. Bueno, eso me flipa. Esto creo que me lo he comprado, es que no lo recuerdo bien, pero bueno, da igual, hace tanto tiempo, pero creo que de H&M. Con unos kit and heel, que son estos zapatitos, además bichy, que se lleva tantísimo esta temporada, con el tacón chiquitito, y la agua detrás, y además están unos arrugaditos por aquí, bueno, tienen un toque súper de moda. Cazadora Versailles, que es la cazadora de mis sueños, que me compré al peso en San Francisco, o sea, me lo pusieron así, me lo apesaron, y creo que me gustó 20 dólares y no me la quito. Es una cazadora que no sé para quién era, pero que tiene una talla que no es ni medio normal, pero bueno, viene toda rota, es genial. Pero bueno, una cazadora que era Versailles. Y después, bueno, me quito esto para que me veáis bien la camiseta. Y después, un bolsito de Shopping Bar, que este es de Givenchy, rígido, pero bueno, cualquier bolso así amplio valdría. Ah, y pendientes dorados, me he puesto casi siempre pendientes dorados, últimamente estoy muy de dorados, y nada más. Y para este último quinto look, he elegido algo bastante distinto, que es llevar la camiseta por debajo de un vestido slip dress, que se llevan tantísimo y que a mí me parecen tan prácticos, que los pongo casi a diario, con collarcitos, bolsito mini de Chanel & beige, bailarinas de Miu Miu, que tiene el punto rockero también, y bueno, algunos accesorios por aquí y por allá. Todo bastante cómodo, todos los looks, excepto uno de ellos que he puesto tacones, los demás los he hecho todos en plano, para el día a día, para que sean súper útiles. Creo que este tipo de vestidos quedan genial, con camisetas lisas, pero también quedan genial con camisetas con estampación, como por ejemplo esta. Además esta que tiene una estampación un poquito alta, pues mejor, porque encima se te ve la carita por aquí. Un look muy cómodo para el día a día, porque vas de plano, porque vas comodísimo, porque vas con todo suelto, no aprieta por ningún lado. Y que te puedes poner una cazadora perfecta, una cazadora vaquera, una bomber, también con unos botines, o con unas zapatillas por ejemplo. Espero que os haya encantado el vídeo y que sobre todo os ayude a la hora de vestiros cada día. Ya sabéis que nos vemos todos los días por mi blog, donde tenéis muchísimos looks de camisetas y de mil cosas, y también muchas fotos de mis viajes, etc. Es bartabacmode.net, todos los días en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, que soy bartabacmode. Y por supuesto, aquí cada miércoles a las 8, os invito a que os suscribáis. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, así y comentadme lo que queráis, que me ayudéis muchísimo con vuestros comentarios. Un beso enorme y nos vemos el próximo miércoles. ¡Nos espera muchos viajes!